Al estar terminando los estudios de básica secundaria, se hace necesario desde la institución educativa y la parroquia que acompañemos pastoralmente a los jóvenes, que sientan la mano amiga de Dios y que se sientan acompañados en su caminar. Por eso los alumnos del grado 11 de la institución educativa Santa Bárbara de Río Negro fueron los invitados a los retiros espirituales organizados por la UCO. Personalmente me parecieron muy buenos ya que adquirimos experiencias y conocimientos que muchos no teníamos. Tuvimos la oportunidad de interactuar no solo con los compañeros de nuestro grupo, sino con las personas que estuvieron acompañándonos momento a momento en este proceso. Me gustó mucho que aprendimos también a superar nuestros miedos, a saber que nosotros no estamos solos, saber que siempre hay alguien que nos acompaña, pensar en los seres queridos que tenemos, valorar más lo que nos da Dios, lo que nos da nuestra familia, que podemos compartir muchos momentos agradables con ellos, solo que nosotros no nos lo permitimos. El contenido de los retiros de orientación espiritual se estructura por medio de charlas centradas en el proyecto de vida, tanto en la experiencia con Dios como identificando las potencialidades para que los jóvenes puedan elegir mejor su caminar. Realmente no hay palabras para explicar la sensación que uno se lleva de este lugar, es realmente maravilloso. No queda más que agradecer y salir por la puerta de adelante porque es una sensación realmente maravillosa. Lo que uno vivía aquí adentro, creo que jamás en la vida se puede volver a repetir. Los retiros son abordados desde la pedagogía experiencial, la cual permite centrarnos en la realidad de las personas. Esta pedagogía se concentra en estrategias de transmisión que formen destrezas y conocimientos tras haber sido experimentados de forma práctica, por medio de los cuales se pretende formar, moldear y fortalecer actitudes. Llevo algo muy importante y muy valioso. Es la primera vez que estaba en unos retiros espirituales y me pareció una experiencia inolvidable. Bueno, yo me llevo sobre todo una vista muy diferente sobre diversos temas. También me llevo uno de los pocos recuerdos que tendré ya cuando me vaya, me despida de mis compañeros, ya que lastimosamente de pronto en un futuro no nos volvamos a encontrar. Y a esta actividad y a todos sus organizadores les doy las gracias. Desde la Universidad Católica de Oriente queremos emprender esta linda experiencia de Dios con el mundo, aportando a la evangelización de los jóvenes del Oriente Antioqueño. La Universidad Católica de Oriente Antioqueño. La Universidad Católica de Oriente Antioqueño.